¡Qué bueno que nos acompañas hoy! Tenemos una Palabra de Dios para ti. Aprovecho a invitarte a que visites nuestra página de internet iglesiadoral.org para información y horarios de servicio. Además puedes contribuir con tu ofrenda para apoyar a este ministerio a expandir la Palabra de Dios. Ahora sí, prepárate para recibir Palabra de Dios. Éxodo capítulo 25, versículo 1. La limitación más grande que el hombre tiene es querer hacer las cosas a su manera. Cuando aprendemos la manera de Dios, todo nos va bien. Él es Dios, nosotros no somos dioses. Él sí es Dios. Y tenemos que aprender la manera en que Dios bendice. Entramos con el fuego del Espíritu y el fuego del Espíritu. Y yo hago esto y lo declaro. No es así, mi hermano. Hay que meterse en la Palabra. Hay que buscar los principios. Hay que establecer la estructura de orden. Entonces Dios bendice. Dios dice cómo se hacen las cosas. Las cosas no se hacen como el hombre quiere. Por muy buena intención, por muy testimonio bueno que tú tengas, si tú lo haces de tu manera fuera del orden de Dios, Dios no tiene por qué bendecir eso. En su gracia va y suma algo. Pero en su orden Dios multiplica. Él es el Dios que multiplica. Ahora mira lo que dice Éxodo. Capítulo 25. Después de 400 años, el pueblo de Dios esclavo por hacer las cosas a su manera. Esclavo 400 años, eran unos miserables. Sus vidas no valían nada. Más valía un perro en Egipto que los hebreos en Egipto. Y el Señor oye el clamor de una generación que clamó de corazón. Y entonces el Señor los liberta. El Señor levanta a un líder. Dios todo lo hace a través de alguien. Dios todo lo hace a través de... Se llamó Moisés. Y mira lo que pasó. Están en el desierto. Salió el pueblo de Israel. Ustedes saben todas esas historias, no se las tengo que contar. Y mira lo que pasó. Jehová habla a Moisés. Y Dios le dice a Moisés. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diera de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. El Señor está probando los corazones. Porque no hay manera más buena de probar quién tú eres. Que como dicen en Puerto Rico. Con los chavos. Dice mira lo que dice. Escucha bien. Dice para tomarás para mí ofrenda. De todo varón que la diera de su voluntad. De corazón. De corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Pues el Señor dice. ¿Cuál es? Oro, plata, azul, púrpula. El Señor sabía lo que ellos tenían. Carmesí, linofino, pero de cabra. Pieles de carneros teñidos de rojo. Pieles de tejones. Madera de acacia. Aceite para el alumbrado. Especies para el aceite de la unción. Y para el incenso aromático. Piedras de onís. Piedras de engaste de efog. Y para el pectoral. Y harán. Harán. Ustedes harán. Un santuario para mí. De la ofrenda que sale del corazón. Si no sale del corazón. Él no la quiere. Dios un día dijo. Sea el sol. Tremendo sol. ¿Cuánto vieron el sol esta mañana? Dios dijo un día. Sea la luna. Tremenda luna. Anoche yo vi la luna. Tremenda luna. Dios dijo. Sea el planeta. Pa. Tremendo planeta. Sea el agua. Pa. El agua. Dios todo dijo que fuera y fue. Pero Dios nunca dijo. Sea mi tabernáculo. Porque si la pasión y el amor de Dios no está en el corazón de alguien. Él no habita en ese lugar. Él quiere un tabernáculo que salga del corazón de aquellos que le aman. En ningún momento dijo. Pa. Sea mi tabernáculo. Tremendo tabernáculo. Hubiese hecho él. Imagínate. No. Él no quiso eso. Él hizo todo menos su casa. La casa que él habita. La tienen que hacer su pueblo. Dice. Y harán un santuario para mí. Ustedes lo hacen. Y habitaré en medio de ellos. Escuche bien. Esta palabra es poderosa. Conforme a todo lo que yo te muestre. Él tiene su gusto. Él sabe cómo le gusta su casa. ¿Cuántas mujeres hay aquí que tienen su gusto? A mí me gusta este color. A mí me gusta este florero. ¿Cuántas dicen amén? Así es Dios. Dios es territorial. Cuando tiene que ver con su casa. Y él dio específicas. Miles de instrucciones específicas. Cómo quería su casa. El diseño de su casa. Y el diseño de todos sus utensilios. Y dijo. Así lo vas a hacer. Como yo te diga. Ahora. Esto fue en Éxodo 25. Ahí se formó el arroz con mango del siglo. Porque si usted sigue leyendo. Moisés estaba arriba. Moisés baja con las tablas. Esto se lo dio Moisés. Moisés en el Moisés. Baja con las tablas. Y cuando llegaba con las tablas. Se encontró un pueblo desenfrenado. Se encontró un pueblo. Que había convencido a Aarón. Aarón. Aarón es el líder mongo. El líder sin autoridad. Y el líder que se deja manipular por el political correctness. Alabado sea Dios. Y el líder que no tiene su posición en la palabra. El líder que no tiene su posición en lo que Dios pide. Termina endemoniado. Entonces Aarón permitió que fundieran el oro. El oro que Dios estaba pidiendo para su casa. Ellos lo estaban dando para formar un ídolo. Porque no había liderazgo. Porque no había visión. Porque no estaba la autoridad de Dios en ese lugar. Y Moisés llega y cuando dijo. Digo alabao. Y tiró los diez mandamientos y se rompieron. Y Dios dijo mira Moisés. Yo estoy ofendido. Yo estoy ofendido. Lo saqué de la esclavitud. Le he dado toda esa provisión. Con lo que yo le di. Hicieron un becerro de oro. Estoy ofendido. Clamaron a mí. Yo en su misericordia. Mostré mi poder. Abrí el mar. Destruí al ejército. Que lo esclavizaba. Y mira. Mira lo que está. Estoy ofendido. No los quiero más Moisés. Todo esto pasó después del 25. De exo 25. Y Moisés. No te pongas así. No te pongas bravo. Espérate. 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 Yo me tiro de rodillas. Dale una oportunidad. Que van a decir allá. Que lo sacaste para matarlo. No te pongas bravo. Y Dios le dice. Mira Moisés. Vámonos lo que te voy a decir. Por honrar tu oración sincera. Por ti. Por ti. Es por ti Moisés. Porque yo estaba decidido. Mira como es el Señor. Y yo estaba decidido. Buscar otro pueblo. Pero por tu oración. Le voy a dar otra oportunidad. Moisés baja y le dice. ¿Qué ustedes han hecho? Han hecho mal. Dios está ofendido. La idolatría maldice. La idolatría ofende. La idolatría destruye. Si tú estás aquí. Tú tienes un santo en tu casa. Esta noche sale ese santo para afuera. En el nombre de Jesús. Dios no te quiere adorando ninguna virgen. Ninguna imagen. Ninguna estatua. Hay un Dios vivo. Hay un Dios real. Que te ama. El único que tiene salvación para ti. El Dios todopoderoso. Jesús de Nazaret. Él es un Dios celoso. Y Él no comparte su gloria con nadie. Cuando ve un ídolo. Él dice. No me están comparando un pedazo de yeso. Un pedazo de palo. ¿Quién se cree que soy yo? Él se ofendió. Y descartó a todo Israel. Moisés intercedió. Y el Señor dio una oportunidad. Pero ellos vieron los bravos que estaban. Y cuando Moisés está hablando y corrigiendo. Hubo un grupito que se levantó. Revelándose a Moisés. Y dice la Biblia que la tierra se abrió. Y se los tragó vivo. Todo eso está. En Éxodo el 25 en adelante. Ahora llegamos a Éxodo el 36. Después que pasó todo ese show. Aprendieron. Y se unieron. Tuvieron que pasar ese show. Para que se unieran. Alabados a Dios. Y mira lo que pasó. En Éxodo el 36. Y Moisés llamó a Besalel. Y a Auliab. Y a todo varón sabio de corazón. En cuyo corazón. Fíjese las palabras. En cuyo corazón. Había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre aquí en su corazón. Le movió a venir a la obra. Para trabajar en ella. Estamos hablando del tabernáculo. Me encanta como Dios pone sabiduría en el corazón. Dios pone sabiduría en el corazón. El viernes tuvimos una reunión para empresarios. Buenísima. Porque muchos de ustedes no vinieron. Yo les voy a pedir a todos los empresarios que cuando hagamos esta reunión venga. Porque yo me estoy dedicando cientos de horas para prepararme para esto. En Agosto yo voy a empezar un disipulado los lunes por la noche para empresarios de seis meses. Y eso me estoy tomando cientos de horas preparándome para eso. Así que si usted es miembro de esta iglesia y usted es empresario. Por favor escuche los anuncios y venga. Porque yo creo con todo mi corazón que de esta iglesia van a salir hombres y mujeres que van a sacudir las naciones. Alguien dígame ahí pero rápido. Y Dios pone sabiduría en el corazón. La sabiduría que Dios pone en el corazón es mejor que la de Harvard. Y que la de Yale. Y que la de Oxford. Mira todo lo que ellos enseñan se lo copiaron de la Biblia. ¿Qué te parece? Entonces me encanta que Dios pone sabiduría en el corazón. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído. Para la obra del servicio del santuario. A fin de hacer el santuario. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros. Que hacían toda la obra del santuario. Cada uno de la obra que hacía. Y le dijeron a Moisés. Moisés el pueblo trae mucho. Más de lo que necesitamos para la obra. Que Jehová ha mandado que se haga. Se unieron. Y honraron a su Dios. Proveyendo. Para edificar una casa. Tanto fue que Moisés tuvo que mandar un memo. O un email. O por Facebook puso. No traigan más. En estos versículos vemos como el Señor pidió ofrenda. Dios pide. Dios pide. Una señal que tú estás caminando en la voluntad de Dios y de la mano de Dios. Es que Dios te pide. Cuando tú te pones a ver lo que no tiene que ver. Tú sabes la vecina. Dios dice. Tus ojos son míos. Dámelo. Cuando tú te pones a estar contestando con tus deditos. Algún email que te mandaron inapropiado. O alguna zorra. O algún zorro. Que te mandó un private message en Twitter. Dios te dice. Tus dedos son míos. Dámelo. Nadie dice amén. Tú sabes. Dios pide. Dios pide todo. Dios pide. Cristo no murió para entretenerte. Cristo murió para transformarte. Y Jehová pidió ofrenda. Le pidió especialmente al pueblo para que en esa ofrenda se edificara su casa. El Señor le dio las instrucciones como él quería su casa. Dios es muy específico. Hay miles de detalles en las escrituras. De cómo el Señor quería su tabernáculo hermoso, grande, precioso. Y el pueblo finalmente se unió. Trajo la ofrenda. Mucho más de lo que se necesitaba. Para la obra que el Señor había mandado hacer. Se logró. Porque el pueblo se unió. El diablo levantó un espíritu de idolatría. Y lo que el diablo trajo para destruir fue precisamente la oportunidad que Dios usó para unir al pueblo. El tabernáculo. El tabernáculo. Hay mucha revelación en el tabernáculo. Eso hay que hacer una serie de cuatro o cinco partes. Pero el tabernáculo era donde Dios hablaba. Era donde Dios perdonaba al pueblo. Había salvación en el tabernáculo. Era donde Dios confirmaba al pueblo. Y era donde Dios manifestaba su presencia sobre su pueblo. Era un punto de encuentro. Era lo que mantuvo las tribus unidas. Fue el tabernáculo. Cada tribu acampaba alrededor del tabernáculo. Y la Biblia dice que a las puertas del tabernáculo. Moisés se reunía con los príncipes de cada tribu. Y venía la nube del Señor. La chequina del Señor. Y ahí Dios los guiaba. Ahí Dios los confirmaba. Ahí Dios los protegía. Ahí estaba la voz de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. En el tabernáculo. Todos participaron. Todos, todos, todos. Para Dios la unidad es esencial. Escúchame. Escucha esto. Él multiplica la unidad. He aprendido que Dios no es un Dios que suma. He aprendido que Dios es un Dios que multiplica. Y los principios bíblicos de Dios son para multiplicarte. Oye, eso está bueno. No me dijeron mucho a mí. Los principios bíblicos de Dios son para multiplicarte. He aprendido que Dios multiplica. Y cuando nos unimos. Eso provoca la multiplicación de Dios. Su favor se multiplica. Su poder se multiplica. Su provisión se multiplica. Es una ley. Es una ley establecida en el planeta entero. En una oportunidad un chorro de malos y de rebeldes se pusieron en acuerdo. Se pusieron en acuerdo con esta ley. Empezaron a edificar una torre, la torre de Babel. El Señor dice en la Biblia. El Señor miró del cielo y dijo, alabado. Están unidos. Son uno. Su voz en una. Su trabajo es una. La provisión que tienen la han unido. Se han unido en una visión. Sean todos los idiomas. De momento uno empezó a hablar japonés. Después otro empezó a hablar venezolano. Vale, 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 vale. Después otro colombiano. Ah, pues. Después un cubano, alabado. Después un gallego. Bendito sea el cielo. De momento empezaron todos los idiomas. Dios los tuvo que confundir. Porque estaban unidos. Y sin Dios se unieron. Pero el principio funciona con Dios y sin Dios. Pero es un principio que viene de Dios. Jesús habló de esto. Jesús enseñó de esto. En Mateo. Capítulo 18, versículo 19. Escuche bien. Si tú quieres que te vaya bien en tu ministerio. Tu casa tiene que estar unida. Si tú quieres que te vaya bien en la vida. Tú tienes que aplicar este principio en tu vida. Comenzando todo comienza en el hogar. Otra vez os digo. Otra vez os digo. Dice el Señor otra vez. Porque el Señor se lo repitió una pila de veces. Otra vez os digo. Están machacando. Tú sabes. Están machacando la enseñanza. Otra vez os digo. Que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra. Acerca de cualquier cosa que pidieran. Le será hecho. Por mi Padre. Que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados. En mi nombre. Allí. Estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué tú viniste esta mañana a la iglesia? ¿Por qué tú viniste? Tú viniste. Para adorarlo. Bendecirlo. Tú viniste por Jesús. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto habemos aquí? No sé. Aquí está el Señor. Él dijo que estaría. Aquí está. Jesús de Nazaret está aquí. Ahora. El acuerdo. El principio de unidad. El principio de ponernos de acuerdo. Cuando nos ponemos de acuerdo en una visión. Cuando nos ponemos de acuerdo a orar. Cuando nos ponemos de acuerdo en ofrendar. Dios estará de acuerdo con nosotros también. Y cuando Dios está de acuerdo con algo que hacemos. Dios multiplica. La unidad es tan poderosa. La unidad es poderosa. Dios no puede bendecir una iglesia dividida. Dios no puede bendecir un líder que divide. Es imposible. Es imposible. El Espíritu Santo no opera en una dimensión de división. Y el mensaje mío en este día se llama. Todos participamos. Cuando presentamos la campaña. El año pasado. El 41% de la congregación participó en la campaña. Menos de la mitad. Con el 41% hemos podido recoger y tenemos guardado en el banco 550 mil dólares. Ese dinero no se toca. Ese dinero es para el tabernáculo. Ese dinero es para el templo. Pero yo como líder me siento mal. Porque un 41% de participación no está bien delante de Dios. Entonces estamos relanzando la campaña. La estamos relanzando en el lema. Todos participamos en el 2016. Al principio lo hicimos de tres años. Ahora eso fue un error. Admito que cometí un error. Ahora lo vamos a hacer de año en año. Y vamos a unirnos en el 2016 para edificar la casa que Dios está pidiendo. ¿Alguien diga amén ahí? ¿Alguien diga amén? Ahora. Yo quiero que veas este video. Mira el video. El mensaje del video es el siguiente. Hemos hablado con pastores que tienen mucha más experiencia que yo. Pastores que yo admiro, que yo respeto y que yo sé que son de Dios. Iglesias grandes. De 25 mil, de 16 mil. Templos preciosos llenos de la presencia de Dios. Y ellos me han dicho. Pastor. Esto es como un maratón. Es como un maratón. Cuando tú vas a correr un maratón. Tú sabes. Pues tú logras la primera milla. Llegué a la primera milla. Ahora voy para la segunda. Llegué a la segunda milla. Ahora voy para la tercera. Y de milla en milla tú llegas a la meta. Tú cumples la meta. Bueno. Hoy terminamos la primera milla. La primera milla fue 550 mil. Ahora vamos para la segunda milla. La segunda milla es el 2016. Y mi mayor énfasis es 100% participación. Yo quiero los niños participando. Yo quiero los jóvenes participando. Yo quiero los ancianos participando. Yo quiero todos los lindos que estamos aquí participando. Aquí no hay nadie feo. Aquí todos somos lindos. 100% participación. ¿Por qué? Porque yo he aprendido. Que cuando Dios ve que un pueblo se une. Dios multiplica. Buscamos el principio. Ahora mira el video. ¿Lo tienes listo José Luis? Dani. Ok. Hemos comenzado una carrera. Nos hemos trazado una meta que implica compromiso. Esfuerzo. Pasión. Hay una visión que Dios ha puesto delante de nosotros. Y vamos a alcanzarla. Una carrera tiene etapas. Hay que correrla con paciencia. Y con enfoque. Apenas hemos comenzado a dar los primeros pasos. Pero aún queda mucho por delante. Así que seguimos avanzando. Superaremos todo obstáculo. No vamos a parar. Juntos lograremos alcanzar nuestro objetivo. Pues Dios está con nosotros. Y Él nos da su favor. Nos da sus recursos. Nos da sus fuerzas. Con Él lograremos completar la carrera. Y ver esta obra terminada. Avance y expansión sin límites. Todos participamos. Todos participamos. Todos participamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, como algo simbólico hemos mandado a hacer unos acrílicos. Están en el lobby y los niños también lo tienen. Yo entiendo que hay personas, en esta iglesia hay personas que la iglesia mensualmente apoya. Porque si no, no tienen para la renta, no tienen para la comida. Aún ellos yo quiero que participen. Todos. 100% participación. Y ese tipo de personas, pues cuando pases por el lobby, si lo que tienes es un dólar, échalo. Si lo que tienes son 50 centavos, échalo. Lo importante es que tú seas parte de esto también. Es una manera simbólica que quiero hacer. Los niños también. Si tienen 10 centavos, que lo echen. Yo quiero que el día de mañana, cuando inauguremos el templo y se lo dediquemos al Señor. Yo pueda decir, wow, todos participamos en nuestro templo. En nuestra casa. ¿Alguien puede entender eso? Entonces, si usted no puede comprometerse, si usted no puede, pues cuando pase lo que tenga, mire lo que tenga. Y si no tiene, yo estoy seguro que se va a encontrar en algún lugar algo que Dios le va a decir, aquí está, para que participes. Por eso son las cajas acrílicas. Pero también tenemos unos cartoncitos que los jugueres tienen. Y si usted se comprometió para los tres años, yo quisiera cancelar eso y comenzar un compromiso nuevo solo por un año. Solo por el 2016. Si tú eres empresario, yo tengo tanto que decir a los empresarios. Mucho. Por veintipico de años yo fui empresario. Y el Señor quitó mi pasión por las empresas. Yo fundé muchas empresas. Pero últimamente, el Señor me está volviendo esa pasión. Me la está volviendo. Por 12 años lo puse a un lado para dedicarme 100% a este templo. Pero en oración y estudiando la palabra, como que me está volviendo a salir eso de empresario. Yo tengo mucho que decirle a los empresarios. Pero una de las cosas que Dios bendice es cuando tú metes tu empresa bajo el pacto de bendecir el reino. Y tenemos unos cartoncitos también para los empresarios. Donde usted se puede, usted lo va a hacer de corazón. Escuche bien, escuche bien. Si no está en su corazón, no lo haga. Usted lo va a hacer porque usted quiere. Aquí no se obliga a nadie, así que no tiene nadie que ofenderse por esto. Vamos a ser un pueblo maduro. Usted lo hace si usted quiere. Si usted no quiere, pues no lo haga. Aquí nadie va a saber. Si usted quiere o no quiere, yo no averiguo nada de eso. Yo nunca me meto en los diemos, no me ofrendan nada de eso. Yo no estoy en ese mundo. Eso es otro mundo allá. Yo no estoy en eso. Entonces, usted lo va a hacer de corazón. Y yo quiero que lo haga hundido con su esposa. Con su familia. Unidos. El principio de unidad. Si tiene un novio que es bueno, si es bueno, pues entonces lo hace con su novio. Pero si es un zángano, bótelo. Dígame a mí las mujeres. Oye, yo no sé por qué, pero aquí hay dos o tres que se enamoran de gente. Yo no sé dónde lo sacan. Digo, pero alabado, ¿no tú lo buscaste? Lo mandaste a pedir por UPS. Yo no sé dónde lo sacaste. Eso no sirve, mija. Eso no sirve. Eso no sirve. Alabado sea Dios. Escucha el consejo pastoral cuando te digan que no sirve. Y bótalo. Dios tiene alguien bueno para ti. Dios tiene alguien perfecto para ti. Dios tiene alguien que te va a valorizar. Que te va a bendecir. Que te va a cuidar. Que tú haces del amado y un bobo. Es un político, anuncio político pagado aparte. Pero si tienes uno bueno que ama a Dios. Ama a Dios que te admira. Que te cuida. Que te bendice. Que nunca te dice estás gorda. Al contrario, te dice me gustan tus masitas. Gloria a Dios. Esos son los buenos. Esos son los buenos. Las mujeres dígame amén. Bueno, si es bueno lo haces junto con tu novia. Pero vamos a hacerlo juntos. Busca. Yo quiero que tú busques de Dios. Busques de Dios. Y queremos hacer las cosas en orden. Bien en ordencito todo. Por eso hemos hecho los cartones. Porque queremos proyectarnos según lo que vemos en el pueblo. Según la relación del pueblo. Yo proyectaré mis decisiones hacia ese templo. Entonces, si tú necesitas un cartón, levanta tu mano. Si los empresarios necesitan un cartón, levanta tu mano. Tenemos personales y empresariales. Y ellos van a repartir el cartoncito. En el lobby hay una mesa. Está Adolfo y un equipo donde te pueden ayudar. Donde te pueden contestar todas las preguntas. Nos gustaría invitarte a que nos permitas ponerlo automáticamente. Automáticamente nos facilita mucho. Nos ayuda mucho. Y nos ayudan las proyecciones. Automáticamente hay un sistema acá. Donde cada uno de ustedes tiene una cuenta. Y ahí se puede programar a través de sus tarjetas. O a través de su cuenta bancaria, como sea. Y por eso estamos facilitando y anunciando esta posibilidad. Que sería muy conveniente para nosotros. Así que yo quiero que usted ore como familia. Y haga un compromiso de ofrendar en el 2016. Solamente este año. Por ese templo. Lo necesitamos. Este servicio está 100% lleno. Los otros están creciendo. Los niños no tienen espacio. Hay problemas en el parqueo. El jueves tenemos el culto de unción. Invito a que venga usted con toda su familia. Y preste atención a lo que pasa aquí. Usted va a ver el arroz con mango que va a haber aquí. Porque no cabemos. Se nos quedó pequeño. El Espíritu de Dios está pidiendo un templo. Mire, para mí lo más fácil es, nos quedamos aquí. Para mí esto es un fácil quedarme aquí. Usted no sabe la guerra espiritual sobre un pastor. Cuando está avanzando en territorio. Una guerra espiritual. Por eso estoy calvo. Yo le voy a decir al Señor. Yo perdí mi pelo por ti. Ahora en el cielo yo quiero la peluca más grande del cielo. Lo voy a tener yo. Cuando estemos en el cielo, usted se ríe. Pero cuando estemos en el cielo, usted me va a ver. Voy a tener un pelo así para arriba y para abajo así. Y un caballo, los dos. Entonces. El caballo también lo quiero con mucho pelo así. Entonces. Yo le pido que nos unamos. Todos, todos participamos. Porque estoy buscando el principio que provoca la multiplicación. Y esta multiplicación no solamente estará en la iglesia. Esta multiplicación estará en tu casa. Estará sobre tus hijos. Estará en tu ministerio. Estará en tu llamado. Estará en tu empresa. Estará en tu negocio. Estará en tu trabajo. Vamos a provocar al Dios de los cielos. Que en el 2016 se derrame sobre nosotros. La unción de multiplicación. Y esta es la manera que se hace. Así que si usted necesita un cartón, levante su mano. Los jugieres tienen toda la información. En la mesa de afuera. Está el administrador con un equipo que le puede contestar toda su pregunta. Cierren sus ojos. Todo el mundo orando. Por favor. La Biblia dice. Que todos somos pecadores. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. Ni uno. Yo no soy bueno. Ni tú tampoco. Nadie. Nadie. Pero la Biblia dice que Dios te ama. Dios te ama. Y el amor que Dios tiene para ti es sin condiciones. El ser humano piensa que si nos portamos bien. Si ya no robamos tanto. Si decimos menos mentira. Pues. O si damos obras caritativas. Pues. Dios. Nos quiere. Y Dios nos lleva para el cielo. Pero. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no es por obras. No es por obras. El ser humano inventa religiones. En esta iglesia no creemos en ninguna religión. En esta iglesia predicamos un Dios vivo. Un Dios real. Un Dios que te ama. Un Dios que te perdona. Un Dios que te transforma. Y un Dios que está presente contigo. En esta iglesia creemos en la presencia viva del Espíritu de Dios. En cada ser humano. Y eso es lo que el Señor Jesús enseñó. Él quiere tener relación personal contigo. En tu casa. En tu carro. En tu negocio. Y en la iglesia también. No creemos en religiones. La religión es producto del hombre. La religión está llena de rechazo. De condenación. De dogmas espirituales. De repeticiones espirituales. Dios no está ahí. La Biblia dice que no es así. La Biblia dice que todo aquel que crea. Que Jesucristo es el Señor. Ese. Y más nadie. Tendrá la vida eterna. Esto no es. Que todos los caminos te van al cielo. Mohammed no te lleva a ningún cielo. Buda menos. Ninguna estatua. Ni el Papa. Porque el Dios creador de los cielos se hizo hombre. Y Él vino a buscarte. Y Él te probó su amor en la cruz. Y Él resucitó de los muertos. Y Él está aquí hoy. Y Él quiere salvarte. Hoy es el día. Que tu nombre es escrito en el libro de la vida eterna. Escucha esto. El cielo. Es una decisión. Tú tienes que decidir ir al cielo. Al cielo se va cuando tú te pones de acuerdo con el dueño del cielo. Jesucristo es el dueño del cielo. Él dijo. Me voy. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Preciosas para ustedes. Pero es necesario que yo vaya. Porque yo voy a preparar un lugar especial para ustedes. Y donde yo esté. Ustedes estarán conmigo para siempre. Ese es el cielo. El cielo es el lugar. Donde tú estás con Jesús. Por los siglos de los siglos. Por una eternidad. There is only one way to heaven. His name is Jesus. The son of the living God. Y mientras toda la iglesia está orando. Aquí hay alguien que tiene que decidir por el cielo. Aquí hay alguien que tiene que volver a la casa. Estuviste con él. Te separaste. Hoy tú te reconcilias con él. Aquí hay alguien que no está seguro. Que va a pasar contigo cuando tú mueras. Bueno yo quiero que tú salgas de aquí 100% seguro. De que cuando tú mueras. Tú estarás en los brazos de Jesús de Nazaret. En el cielo. Donde él está. Esperándote. Hoy Dios te invita a la vida eterna. No le des la espalda. Mira. Déjame hablarte del infierno. En el infierno no está lleno de pecadores. En el infierno está lleno de aquellos que negaron a Jesús. El infierno es el lugar donde va. Donde alguien rechaza el perdón que Jesús quiere darte. El cielo está lleno de pecadores perdonados. El infierno está lleno de pecadores iguales. Pero que no abrazaron el perdón de Dios el Creador. Tú necesitas el Señor. Tú necesitas a Jesús. Tú lo necesitas. Él no nos necesita a nosotros. Pero nosotros sí lo necesitamos a Él. Y en esta hora yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Toda la iglesia me apoya. Toda la iglesia intercediendo. Yo quiero orar por ti que me estás viendo. Donde estés. En la cárcel. En el hospital. Donde sea. Hoy también tú recibes a Cristo. Como Señor y Salvador. Y mientras todo el mundo está orando. Si hubiera alguien aquí en este salón. Que diga. Pastor. Ese soy yo. Pastor. O yo decido por Jesús. Pastor. Ore por mí. Cuando yo muera. Yo quiero ir con Él. Yo no. Yo no quiero en ningún otro lugar. Ore por mí, Pastor. Yo necesito a Dios. Lo necesito. Necesito a Jesús. Ore por mí, Pastor. Bueno. Ahí en tu asiento. Levanta tu mano. Déjame ver tu mano. Yo quiero orar por ti. Le voy a. Yo quiero orar por ti. Te quiero invitar a que ores conmigo. Es una oración muy sencilla. Pero si la haces de corazón. Tu vida nunca será igual. Ahí donde estás. Repite conmigo. Di conmigo. Señor Jesús. Yo te recibo ahora. Como mi Señor. Como mi Salvador. Perdóname. Vamos, Silo. Perdóname. Me arrepiento por todos mis pecados. Señor Jesús. Te declaro mi Rey. Y mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración. Escríbenos. Llámanos. Quisiéramos ayudarte. Quisiéramos enviarte material. ¿Sabes? Esto se llama nacer de nuevo. Cuando el ser humano se arrepiente de sus pecados. Y pone su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso te garantiza la vida eterna. Así que déjanos saber que tú oraste hoy con nosotros. Este programa es una producción de Iglesia Jesus Worship Center en la ciudad de Miami, Florida. Somos una iglesia que te ayudará a amar a Dios, cuidar a tu familia y cumplir tu llamado. Nuestras reuniones generales son los jueves a las 7.45 pm y los domingos a las 9.30 y 11.30 am y a la 1.30 pm.